Y si emocionante de hecho es el fichaje o el posible fichaje de Jules Koundé por el Real Madrid, ni os cuento cuando ayer Nike publicaba las botas que por lo visto ha diseñado para Kylian Mbappé para que lleve en el Real Madrid. Como estáis viendo el diseño yo creo que ya es de por sí un gesto en sí mismo hacia el que puede ser nuevo jugador del Real Madrid la temporada que viene con permiso, por supuesto, un grandísimo permiso que necesitamos de Alkelaifi y del Paris Saint Germain. Bueno, la verdad es que yo lo que espero es que el jugador esté a gusto y cómodo con sus nuevas botas que es evidentemente lo que más importa en este sentido, pero en cualquier caso antes de lanzar las campanas al vuelo yo personalmente prefiero ser comedido, es decir, me encanta que se haga esta revelación, que se haga esta filtración de las botas con las que va a jugar Mbappé en el Real Madrid, que además las ha facilitado evidentemente Nike, pero lógicamente me preocupa todavía el hecho de alegrarnos en exceso cuando sabemos que la situación y la posición del PSG es muy rocosa, es muy dura, es muy complicada, nos lo van a poner realmente difícil, realmente complicado, porque Alkelaifi ni de lejos ni de lejos se plantea sentarse a negociar por Kylian Mbappé. Ya sabéis esa noticia que salía más o menos a la tarde, noche de España, mediodía, aquí en Houston, en la que me parece que era Diario Marca el que la publicaba, ya os lo comentaba, que Leonardo no piensa coger el teléfono, por lo menos si coge el teléfono en Real Madrid será por cortesía, pero no precisamente para negociar evidentemente por Kylian Mbappé, puesto que la posición del PSG con respecto al jugador de Bondi, pues es la misma y será la misma, y es que acabe su contrato en el PSG, y como digo, esta gente está loca y son capaces, o sea, son capaces de que el jugador se les vaya gratis con tal de no venderlos, ahí ya veis en lo que van a quedar las buenas relaciones y haber estado cuatro años incluso haciéndole un favor al PSG, emitiendo un comunicado diciendo que no estábamos interesados en Mbappé y tal y cual, ya veréis en lo que va a quedar, va a quedar en lo mismo, en que nos vamos a quedar sin Mbappé este año y vamos a tener que esperar al que viene, así que bueno, veremos a ver qué pasa, pero desde luego yo en mi opinión creo que va a ir por ahí en ese sentido, pero bueno, lo de las botas de Mbappé lógicamente me alegra como a todo el mundo.